Muy buenas tardes, bienvenidos a Charlas de Café. Mi nombre es Víctor Bazán y estamos en vivo por la señal de UCI, un canal inteligente. Bueno, según lo anunciado, hoy hemos cubierto un plantón que se realizó en el distrito de San Isidro. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya hace algunos programas hicimos la denuncia pública aquí de que más de 100 familias del mercado productor de San Isidro con más de 54 años de historia y tradición, y el único mercado además en el distrito, fueron desalojados de manera abrupta, sin un orden judicial, sin un debido proceso según lo que manifiestan y esto ha originado que la Asociación de Comerciantes del Mercado de Productores de San Isidro presente medidas legales. Y el día de hoy se han enterado por la prensa que han iniciado ya los trabajos para colocar la primera piedra del nuevo mercado donde ni los vecinos, ni los comerciantes, ni los regidores saben de qué se trata. Veamos las imágenes para adentrar un poco en contexto de lo que ha pasado el día de hoy en el exmercado de San Isidro. Ahí vemos el plantón que se ha realizado el día de hoy con algunos comerciantes, vecinos, pidiendo al alcalde básicamente diálogo, que es lo que pide la asociación, los vecinos, diálogo entre la municipalidad y diálogo entre los comerciantes para que lleguen a un punto intermedio y puedan volver a trabajar estos comerciantes que durante muchos años han trabajado de manera ininterrumpida y que no creemos justo que en pandemia lo dejen sin su fuente de ingreso. Es lo que piden y también se hizo presente la congresista Susel Paredes, entre otros congresistas que están yendo a visitar y a ver qué es lo que pasa en este mercado de San Isidro. Escuchemos sus declaraciones que al parecer no la dejaron ingresar al mercado para constatar lo que está sucediendo. En mi condición de congresista he venido a pedir que el ingeniero de obra, el ingeniero residente de la obra, nos informe cuál es el estado de la obra del mercado municipal. Muy por el contrario de que el ingeniero de obra se presente, hasta el momento, hace más de una hora que estamos acá, no sale el ingeniero de obra. Sí quería que el ingeniero residente, que tiene que estar permanentemente en la obra, salga y me informe en qué estado está la obra. Sin embargo, ha pasado bastante tiempo y no hay ingeniero residente. ¿Desde qué hora usted se encuentra en estos momentos? Yo soy desde las 11 de la mañana, son 10 para las 12. Y no sale el ingeniero residente. Por eso le digo, si no sale, lo más probable es que no esté el ingeniero residente. Entonces voy a levantar un acta para que enviársela al alcalde y al gerente de fiscalización o subgerente de fiscalización, señalando pues que lo que hemos constatado es que no hay ingeniero residente. ¿Cuál es la situación actual? No tiene aviso tampoco. Acá hay varias infracciones, ¿ah? Porque la obra debe tener un aviso informativo donde dice cuánto tiempo va a durar, cuánto cuesta, de qué partida sale la plata. No tiene. Esa es otra infracción. Bueno, lo que dice la congresista Azucel Paredes tiene toda la razón. En una obra pública tiene que haber un cuartel informativo de obra donde especifique la resolución que autoriza el inicio de obra, el detalle de la obra, cuánto es el valor de la obra, el plazo máximo de ejecución de la obra, cosas que no están. Lo que dice también que no existe un ingeniero residente. Esa es una falta grave, o sea, no poder una obra sin alguien que supervise, un profesional que supervise la implementación del mismo proyecto. Entonces hay varias faltas que se están cometiendo. No se está comunicando con los vecinos, no se está dialogando con los comerciantes, no se está dejando a las autoridades hacer su trabajo de fiscalización, congresistas, regidores. Entonces pedimos al alcalde que dialogue y encuentre una solución pacífica y armónica que se acerque a algo justo para las dos partes. Y está con nosotros el presidente de la Asociación de Mercados de Productores de San Isidro, el señor Pino, Adolfo Pino, quien estuvo presente en la marcha. Adolfo, bienvenido a Charlas de Café. Gracias por estar con nosotros, por favor. Sus comentarios, lo que viene pasando al día de hoy en la situación de su asociación, que más de años, siete meses, se encuentran sin ingresos. Teniendo en cuenta que en la pandemia no ha cerrado ningún mercado. Efectivamente. Muchas gracias a ti, Víctor, por tu invitación. Y siempre apoyando a los más necesitados y a la parte más vulnerable. Te agradezco bastante. Sí, efectivamente, estamos 17 meses sin trabajar. Desde el 25 de abril, que nos sacaron abruptamente, un sábado, 10 y 20 de la mañana aproximadamente, entre 10 y 20 y 11 de la mañana, vinieron a serenadas con la policía y nos sacó. Y nunca más retornamos. Como ya lo manifesté anteriormente, dejamos enseres, bienes, dejamos mercadería, pollo, carne, pescado, helados, todo. Y nunca retornamos y toda esa mercadería, todo se perdió. Se perdió y muchas cosas. También comentan varios comerciantes que han sido víctimas de robo de sus cosas, propias del negocio que tenían. Sí, porque ha sido un desalojo informal, ¿no? Sin un debido proceso, sin una carta notarial, como tú lo has manifestado, sin un proceso judicial, sin una sentencia, rompieron los puertos, los puestos, rompieron los candados y saquearon las mercaderías, ¿no? Eso es lo que ha sucedido realmente. Entonces, eso es una falta grave y es un delito. Por eso está denunciado el alcalde. Y ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cómo toman ustedes el hecho de que se han enterado por los medios de comunicación que han iniciado la obra? Como ya lo ha manifestado la congresista Susel Paredes, hay varias infracciones que se están cometiendo. Donde hay un letreo indicativo donde diga el presupuesto, cuál es la fuente de financiamiento, el término. Y aparte de eso, nos hemos enterado nosotros por la televisión. Es algo increíble. Y los regidores de San Isidro, tampoco lo sabían. Es algo inaudito lo que está pasando en San Isidro. Increíble. O sea, digamos que no se siente la presencia política ni administrativa del alcalde en estas tomas de decisiones tan importantes, porque para que los regidores, los vecinos y los comerciantes no estén enterados, es que no hay intención de diálogo, me equivoco. Claro, imagínese, si no comunica a los vecinos, y no comunica a los comerciantes, y no comunica a sus regidores, ¿qué clase de gestión es esta? O sea, es una gestión desastrosa. Lamentablemente, el señor Cáceres está llevando a San Isidro al despeñadero. ¿Y qué acciones legales van a tomar a partir de ahora? Bueno, ahorita, como ha dicho Susel Paredes, va a tener conocimiento de las infracciones que están cometiendo en el mercado, y eso son multas graves. Y eso no lo va a pagar el alcalde, lo va a pagar los vecinos. Va a ser plata salida de los vecinos. Y yo, cuando haga la demanda por daños y perjuicios, por hurto agravado, ¿de quién creen que va a salir la plata? Del alcalde no va a salir. Va a perjudicar a todos los vecinos. Porque eso es un delito que tiene que ser sancionado. Es correcto. Cuando hay una multa, una sanción, un pago de reparación civil a una entidad pública, los que pagamos somos todos los contribuyentes, no las autoridades. Que tengan mucho cuidado con eso. Me comentan que también están los regidores de San Isidro conectados en este momento. No sé si está listo el enlace para poder comentar, porque lo que ha sucedido hoy día es muy grave. No han dejado de ingresar a la congresista, ha evidenciado de que no están cumpliendo ni siquiera con las formalidades de un proyecto de obra de inversión pública, como sucede en cualquier parte del Perú, con los letreros informativos, con los residentes de obra. Oye, me comentan que están los regidores. Bienvenido Jorge Peterson, Gustavo Massa, regidores de la Municipalidad de San Isidro, que siempre además están cumpliendo una labor a cabalidad en su función de fiscalización y representación vecinal. Y hoy es un caso más de apoyo a los comerciantes del distrito. ¿Qué opiniones, señores regidores, con lo que está pasando el día de hoy? El señor Adolfo Pino comenta que se ha enterado del inicio de la obra, la primera piedra por los medios de comunicación. Ni siquiera los han invitado para dialogar. También comenta que los regidores no están enterados, y mucho menos los vecinos. ¿Cómo está la situación de este problema en el Consejo de San Isidro? Por favor. Víctor, buenos días. Gustavo, buenos días. Señor Pino, buenos días. Yo quisiera invocar también de que los otros regidores que forman parte del Consejo Municipal de San Isidro también opinaran, pero lamentablemente los únicos que nos consideramos que estamos cumpliendo con la labor fiscalizadora, somos el regidor masa y el que habla, y que lamentablemente somos incómodos al resto de regidores porque somos siempre nosotros mismos, nosotros dos, a lo que se nos tila de ociosos. Pero vamos a seguir haciéndolo porque para eso nos eligieron los vecinos. Así es. Yo lo que quiero decir a los televidentes y a los vecinos sanisidinos y al señor Pino es que nos sentimos muy preocupados de que se siga tomando decisiones en el distrito de San Isidro de una manera totalmente prepotente y de una manera totalmente, ¿cómo le podríamos decir?, oculta. O sea... Sin transparencia, no difunden, no hay diálogo, todas escondidas. Parece que no hubiera alcalde. Y además, además, hemos reiterado de que esto iba a ser una remodelación, pero ahora es poner la primera piedra, o sea que significa que es una nueva construcción. No conocemos el proyecto, no conocemos la valorización, no conocemos quién concursó, por qué se le va a entregar a una u otra empresa la buena pro. No sabemos absolutamente nada. Así es, lamentable. Esperemos que la gestión tome acciones para encontrar un punto de equilibrio entre ambas partes, los comerciantes y la gestión municipal, prácticamente dicho. Gustavo Maza, ¿qué impresión tienes al respecto, por favor? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, señor Pino, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Jorge, bueno, lo primero y aprovechando que Jorge está acá, quisiera saber si a él le llegó la invitación a la colocación de la primera piedra, porque no sé si la mía se traspapeló, no llegó al correo o no abrí el WhatsApp adecuado, no sé, porque yo no estaba enterado de esta colocación de la primera piedra. Es más, unos, si no me equivoco, meses atrás hubo una invitación a los regidores para la colocación de la primera piedra. Estuvimos contigo, Víctor, y con el señor Pino ahí esperando, pero no se llegó a dar, y ahora me resulta sospechoso que la coloquen sin avisarnos, que mínimo como regidores deberíamos estar al tanto. Por otro lado, a mí me parece que, bueno, no entiendo cómo se está haciendo esto, que estamos en la total penumbra respecto a la información, no sabemos nada, al menos Jorge Péter se añadió, porque hay varios temas que tienen que ver con esta construcción, que como dice Jorge, primero era remodelación, ahora es construcción. No sabemos cuánto está costando, no sabemos si hay un expediente técnico aprobado, no sabemos cuánto va a costar, no hemos aprobado ningún presupuesto. Entonces, y no solamente eso, hay una investigación policial y fiscal, y el señor Pino podría corregirme, en curso en estos momentos sobre este tema. Entonces, se está haciendo una obra que claramente está haciéndose a oscuras, y se está haciendo sin haber solucionado ni siquiera ese tema. Yo quisiera saber cuál es el plan que tiene la municipalidad, en caso de que, porque yo sí considero que aquí se ha cometido no uno, sino varios delitos. En caso de que terminemos con una sentencia favorable, para la redundancia, a favor del mercado, ¿qué va a pasar con la construcción que se está haciendo? Y como dice el señor Pino, acá hay un tema que creo que no están informando bien a los vecinos. Uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo con la situación en la que estaban los comerciantes del mercado antes de su desalojo. Pero el tema es que cualquier acción que se tome, se tiene que tomar conforme a ley. Porque los verdaderos perjudicados, aparte de los comerciantes del mercado, resultan los vecinos, porque las metidas de pata del alcalde las paga la municipalidad. De repente, y por la municipalidad me refiero a los vecinos. Y bueno, no sé si de repente este tema lo va a terminar pagando la siguiente gestión. Así es, porque las multas administrativas, las reparaciones civiles, finalmente, que son impuestas a la municipalidad, lo terminamos pagando a los vecinos, como ha sucedido lamentablemente con Zunafil y otras entidades que han verificado y han encontrado irregularidades, lamentablemente, en la gestión municipal. Claro, jugar con plata ajena es muy fácil, Víctor. Y parece que es algo que le gusta hacer a Federico, porque esto es jugar con plata ajena. Tú me puedes decir, con el perdón de Adolfo, puede haber una persona que diga, con el perdón de señor Espino, puede haber una persona que diga, no, pero no pagaban alquiler. Disculpa, pero si no pagas alquiler hay maneras legales de sacarlos. Hay formas, claro. Hay formas, hay negociación, si hay voluntad real, de tratar de solucionar un problema que además es un problema social, porque no están hablando solo de un terreno vacío, están hablando de un mercado que ha trabajado por más de 54 años, emblemático, turístico, donde han habido muchas personalidades importantes de nuestro país, de nuestro distrito, y que de la noche a la mañana, un alcalde que solo va a estar 4 años, cambia todo esto, es muy raro. No está evaluando el componente humano de las personas que durante años han trabajado en sus servicios, su tiempo, su vida, su juventud, para dar lo mejor de los productos a los vecinos. Y ahora, en plena pandemia, lo dejan de lado. Lo que piden ellos es una mesa de diálogo. Don Pinto, algo que agregar, aprovechando la presencia de los regidores, si usted puede manifestarle lo que ustedes desean ahorita, aprovechando que la gestión posiblemente vea también esta entrevista. Sí, muchísimas gracias. Bueno, lo que he venido pidiendo desde el principio, en representación de mi gremio, queremos dialogar, queremos solucionar los problemas. Yo no quisiera seguir con esta demanda de daños y perjuicios que va a perjudicar a los vecinos, o sea, va a perjudicar a nuestros clientes, que nos hemos conocido tantos años. Entonces, no quisiera llegar a ese punto. Y solamente quiero dialogar, que tenga presente el señor alcalde, que no pierda su humanidad. Hay mucha gente vulnerable, como los comerciantes, que no tienen, ¿cómo se llama? CTS, AFP, no tienen un seguro. Entonces, que se ponga en ese caso, que sea empático con los trabajadores. Solamente queremos dialogar y queremos volver a trabajar y brindar nuestros servicios. Así es. Eso es todo. Y además, como comentó usted, que cumpla su promesa de campaña, de trabajar de la mano con ustedes este proyecto, que eso también es algo que se debe cumplir, lo que prometemos. La palabra vale mucho más que los documentos. Muy bien, don Adolfo Pino, esperemos que se logre encontrar una solución armónica, tanto de parte de ustedes los comerciantes, como parte de la gestión municipal y parte de los vecinos. Vamos a un corte y regresamos con más en Charlas de Café. Gracias por estar con nosotros y esperemos que la gestión municipal, acá está abierto el programa para los descargos, para información por parte de la municipalidad. Siempre ha sido así, así que en cualquier momento estamos a la espera. Vamos a un corte y regresamos con más en Charlas de Café. ¡Gracias!